Pescadores del área alertaron hace una semana sobre la presencia de un centenar de especies muertas en las playas de Maullén, especialmente Rovalo y Congrio. Este fin de semana hubo otra varazón, aunque en esta oportunidad se trata de la especie conocida como pinuca. Eduardo Aguilera, director general del Centro de Pesca, dijo que a raíz de lo anterior se procedió a la toma de muestras y se pudo detectar una microalga tóxica para los peces, aun cuando no se sabe si está ligada a los dos episodios de varamiento. Y estamos nuevamente tomando muestras de agua para determinar si es la misma causa, vale decir, de esta microalga o bien puede tratarse de otra causa. Así que estamos haciendo las muestras y los análisis correspondientes para conocer si puede ser esto. Aguilera agregó que el alga detectada y denominada caremia mitopocoi puede generar problemas en la actividad pesquera de las familias y económica, ya que ataca a las especies tanto silvestres como en cultivo. No existen reportes de que hay afectación a la salud humana, no obstante, igual estamos coordinando con la Seremia Salud, porque obviamente las especies que están varadas no están aptas para el consumo por otras condiciones respecto a la cadena de frío y no cuida alimentaria. Pero igual estamos trabajando con la Seremia Salud para poder coordinar y conocer mejor los efectos potenciales que pudiera tener para la salud humana, que podrían ser más bien indirectos y no directos desde las toxinas que producen estas microalgas, afectan directamente, como digo, a las especies marinas. Ya hace un par de meses hubo reportes de mortalidad con esta misma especie en el Golfo de Penas, afectando a un traslado de las especies que se llevaban de Magallanes. También causó hace unos 15 años mortalidad de salmones en centros de cultivos ubicados al sur de Chiloé. Gracias por ver el video.